Hola, bienvenidos. Bienvenidos a estos videos del Espíritu Habla, este instante santo en el que nos unimos para recordar quiénes somos y somos uno. Somos Hanna, la hermana que recibió estos videos y decidió compartirlos con todos nosotros porque las enseñanzas del Espíritu Santo eran para Hanna pero nosotros somos Hanna porque hay una solamente y aprovechamos estos encuentros para recordar, para recordar quiénes somos, para volver a nuestro centro, volver a nuestro espíritu unido, recordar que somos uno solo y que somos benditos totalmente. Para eso tenemos que hacer nuestra práctica de estar presentes, de estar aquí y ahora, de dejar el pasado y volver al presente, allí donde el tiempo no existe y donde estamos unidos completamente a nuestro Creador. El tema de hoy del Espíritu Habla es una carta del 15 de diciembre de 1987 y su nombre es Los celos. Los celos de todas maneras, ¿no es cierto? Los celos laborales, los celos amorosos, los celos entre hermanos, en el que sentimos que el otro tiene una preferencia o que le va mejor que a nosotros y nosotros nos sentimos dejados de lado, nos sentimos menos que el otro y esa carencia del tipo que sea, monetaria, afectiva, del tipo que sea, es la que en realidad está asumiendo el personaje. No es un pensamiento real, es un pensamiento egoico que el personaje está teniendo para sentirse en la creencia y alejarse de su verdadero ser. Vamos a leer entonces qué es lo que nos dice el Espíritu. Regocíjate por la felicidad de tu hermano. Cuando cualquier hijo de Dios está feliz, todos dan un paso adelante, recordando que Dios únicamente desea que su hijo sea feliz. Comparte la felicidad de tu hermano, no tengas miedo de aceptarla como tuya. Si aparece cualquier forma de celos, cambia tu mente rápidamente. Recuerdan lo que siempre decimos, ¿no? Que nosotros somos el dueño, el patrón de nuestra mente y que nosotros podemos negarnos a tener ese tipo de pensamientos. Podemos elegir qué pensamiento queremos tener. Y entonces cuando empieza a aparecer este tipo de pensamientos, stop. Esto no lo quiero, esto no lo quiero en mi mente. Respiramos, volvemos a unirnos y sentimos la felicidad por lo que le está pasando a nuestro hermano. Observa los celos. Tienen muchas caras, pueden ser difíciles de reconocer. Cuando te sientas limitado al sentirte pleno tu hermano, estás experimentando celos. El ego ha lanzado la vieja creencia que para uno ganar, el otro tiene que perder. Por lo tanto, si otro ha ganado, tú empiezas a sentir pérdida. En ese momento debes recordarte a ti mismo que dar es recibir. Y si compartes la felicidad de tu hermano deseándole el bien, recibirás la felicidad como parte del proceso. ¿No? Por esto que decimos que el pensamiento es electromagnético. ¿Qué es lo que yo estoy dando? Es lo que voy a recibir. ¿No es cierto? Dentro de la filosofía del curso de milagros, recordamos esto que siempre decimos de que solo se trata de ti. Solo se trata de mí. Cada uno de nosotros es el que está experimentando en este mundo. Entonces, cuando yo estoy dando, ¿desde dónde estoy dando? ¿Estoy dando desde el personaje o estoy dando desde mi verdadero ser? ¿Qué es lo que yo quiero dar? ¿No? Y ahí es donde nos hacemos responsables de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros verdaderamente deseamos ser. Regocíjate de la buena suerte de tu hermano, porque es la tuya propia. En el reino de los cielos solo hay ganancia, solo plenitud, solo compartir, solo amor. Pasa por la sensación de celos para recordarte a ti mismo, a ti misma que ya eres plena, que ya eres pleno. No hay vacuidad en ti, por lo tanto, no te puedes sentir menos por la ganancia de otro. Regocíjate con la buena suerte de tu hermano, pues es la tuya. Amén. Mantén tu corazón abierto. Ahí se encuentran las respuestas. Y en el curso de milagros hay especialmente una lección, la lección 108, que se llama Dar y recibir son en verdad lo mismo. Solo voy a leerles la práctica, ¿no? a que nos invita. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Recibiré lo que estoy dando ahora. ¿Qué estás dando ahora? ¿Estás dando una crítica? ¿Estás dando juicio? ¿Estás dando amor? ¿Estás dando celos? ¿Qué es lo que estás dando? Luego cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en quienes ofrecen a todo el mundo. En lo que quieres ofrecer a todo el mundo, perdón. Repito. Luego cierra los ojos y piensa durante cinco minutos en lo que quieres ofrecerle a todo el mundo. Para así disfrutar de ello. Podrías decir, por ejemplo, le ofrezco sosiego a todo el mundo. Le ofrezco paz interior a todo el mundo. Le ofrezco ternura a todo el mundo. Y así podés vos engrosar esta lista de lo que vos estás queriendo dar. De lo que vos sentís que te gustaría dar. Dar desde tu corazón. Dar desde el amor. No desde el personaje. Repite cada frase lentamente. Luego haz una pequeña pausa esperando recibir el regalo que diste. Este te llegará en la misma medida en que lo diste. Te darás cuenta de que recibes una retribución exacta. Pues eso es lo que pediste. Puede que te resulte útil a sí mismo pensar en alguien a quien les quieres dar tus regalos. Él representa a los demás y a través de él estarás dándoselos a todo el mundo. Nuestra sencilla lección de hoy te enseñará mucho. De ahora en adelante entenderás mucho mejor el concepto de efecto y causa. Y nuestro progreso será mucho más rápido. Recuerden que se basa en esto, ¿no? En lo que estamos dando y desde donde estamos dando. Si nosotros tenemos el efecto afuera, lo que está pasando afuera, en un litigio con un hermano, en lo que sea que esté sucediendo, hay afuera. Y creemos que eso nos está afectando, que nosotros recibimos desde afuera, ¿no es cierto? Lo que está y nos está perjudicando, nos está haciendo mal, porque el otro está diciendo, porque el otro está haciendo, porque lo que sea que estés interpretando. Y en la otra postura es la verdadera causa, que la verdadera causa somos nosotros. La verdadera causa es el espíritu de Dios. Que la causa sea nuestro amor, el amor de Dios, para que el efecto se vea allá afuera, para que extendamos siendo nosotros uno con Dios. Dios, piensa en los ejercicios de hoy como rápidos avances en tu aprendizaje, el cual se acelerará y consolidará cada vez que digas, dar y recibir en verdad son lo mismo. Este pensamiento hace a tu evolución, este pensamiento hace a tu despertar, que dar y recibir son una misma cosa. Muchas gracias por acompañarme en este aprendizaje. Les envío todo mi amor. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.